Música Muy buenas tetes, indas, señoritas, hola y bienvenidos a mi canal Hace un mes que os avisé de que se cumplía el 30 aniversario de Ubisoft Y que ellos para celebrarlo habían decidido ir regalando cada mes, hasta final de año, o sea 7 meses, un juego En el caso que estos se trataban de, pues el primero de sus sagas clásicas Lo que fue en el primer caso, el primer, eh, Assassin's Creed iba a decir, ay no Quizás, quizás, quizás nos lo ponen, quién sabe, yo creo que sí, yo voto porque nos lo pondrán El caso es que no, se trataba el primer, Prince of Persia, Prince of Persia, las arenas del tiempo Y ahora ya ha llegado el segundo jueguito, aquí en la CD, Ubi30 y se trata de... Chan, 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 chan Splinter Cell Steel Action Redefined Madre mía, debería ser el título por en su época Porque he hecho de tratar del primer Splinter Cell, sacado en 2002, el 17 de noviembre Madre mía, anda que no había oído ese entonces, que serán pues 14 años prácticamente Sí, sí, casi 14 años El caso fue, pues, lanzado para la Play 2, para Xbox One, bla Algunas Nintendos, no me acuerdo ahora cuál se había en esa época Era Gamecube, quizás, puede ser El caso también se adaptaba para PC, obviamente Y yo aún no me lo cogí, así que ya estoy tardando Sí, sí, sí Esto es un dios que necesitan, madre mía Eh, sí, bueno, pues nada Eso lo hago luego, no os preocupéis Ah, ya no hace falta, ya está, perfecto Me encanta, me encanta esto Me pasó lo mismo con el primero Y dije, ah, ya lo leo, y se me ha quedado activado Eh, bueno, aún no lo he bajado Pero ahí está El caso, chicos, espero que aunque sea un jueguito viajete Sí que echarle un vistazo, fue uno de sus clásicos En su momento fue, pues Bueno, iba a decir, fue el top No, porque realmente está en Metal Gear Solid Que ese sí que fue un pepinazo Fue un crack, el jefe de los jefes de los juegos de sigilo De acción, de espionaje en su época Pero bueno, Spinders fue otro puntillo a tener en cuenta Así que si queréis echarle un vistazo a como en los juegos hace unos cuantos añitos ya Pues ahí lo tenéis, gratis, por la face Os lo bajáis y listos, lo probáis Y nada, chicos, esto era todo Os quería avisar de esto, como os dije Os avisaré cada mes de los que vayan sacando Aún nos quedan cinco más Sí, 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 sí Yo creo que uno de estos sean un Rayman Otro una Assassin's Creed Ojalá Far Cry 2 Ojalá, lo dudo, pero Quién sabe Y los demás, ya veremos qué nos toca Y en fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así, like me lo podéis poner en los comentarios También poned en los comentarios, please A ver qué pensáis vosotros que nos meterán de regalito en los próximos meses A ver quién acierta Y como os suelo decir Si no estáis suscritos, podéis suscribiros que it's free Así también estaréis al tanto de cuando os vaya avisando con todas las novedades Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao